TAMBOR 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 DIFÍCIL 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 Tía Gracias 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 Papel 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 Policía 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 Tratar 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 Dom 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 Ver 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 Empujar 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 Tambor 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 Difícil 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 Tía Tía Gracias 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 Hace Tía Letra Tía 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 Dom Ver Ver Empujar Empujar Rápido 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 Dirigir 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 Marrón 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 Lucha 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 Pastel 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 Mojado 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 Huevo 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 Juntos 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 Coete 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 Poner. 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 Rápido. Rápido. Dirigir. Dirigir. Marrón. Marrón. Lucha. Lucha. Pastel. Pastel. Mojado. Mojado. Huevo. Huevo. Juntos. Juntos. Cohete. Cohete. Poner. Poner. Bueno. 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 Fácil. 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 Día. 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 Botón. 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 Necesitar. 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 Punto. Punto. punto punto adiós 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 detener 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 avión 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 arco iris arco iris arco iris arco iris arco iris fácil fácil día día botón botón necesitar 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 punto 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 adiós 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 detener 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 avión avión arco iris arco iris arco iris amor 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 dentro 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 oscilación 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 pino 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 lápiz 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 leche leche lápiz cubrir 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 suéter 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 bola Bola. 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 Amor. Amor. Dentro. Dentro. Oscilación. Oscilación. Pino. Pino. Lápiz. Lápiz. Leche. Leche. Planta. Planta. Cubrir. Cubrir. Suéter. Suéter. Bola. Bola. Gusto. 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 hoja 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 que 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 video 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 ahora 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 pato 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 amigo 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 hacer 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 apagado 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 Sorpresa Gusto Hoja Hoja Que Que Video Video Ahora Ahora Pato Pato Amigo Amigo Hacer Hacer Apagado Apagado Sorpresa Sorpresa Huo 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 hombro camión 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 padre 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 excitar 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 disparo 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 acercá de acercá de acercá de ¿Cuándo? 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 Golpe 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 Jugo Jugo Cuchillo Cuchillo Hombro Hombro Camión Camión Padre Padre Excitar Excitar Disparo Disparo Acerca de Acerca de Cuando Cuando ¿Cuándo? Golpe Golpe Mundo 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 Medio 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 Escucha 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 Pueblo 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 Junto Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Olvidar 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 Beber 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 Cocinar 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 Colegio 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 Hermana 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 Mundo Mundo Medio 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 Escucha 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 Pueblo Pueblo Junto a Junto a Junto a Olvidar 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 Beber 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 Cocinar Cocinar Colegio 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 Fumar. Barato. 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 Cerrar. 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 Patinar. 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 Debe. 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 Ojo. 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 Arriba. 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 Escritorio. 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 El. 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 Boca. 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 Fumar. Fumar. Barato. Barato. Cerrar. Cerrar. Barata. hacerlo. patinar. 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 Arriba Escritorio Escritorio Gel Gel Boca Risa 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 Cabeza 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 Agua 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 Ducha 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 Carta 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 Dibujar Dibujar. Dirección. 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 esta conjunto 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 solamente 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 risa risa cabeza agua agua ducha ducha carta carta dibujar dirección 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 esta conjunto conjunto solamente 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 y y y y y y queso 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 completo 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 música 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 Guitarra 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 Rosado 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 Centrar 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 Recoger 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 Tinta 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 Extraño 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 Cuál 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 Queso 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 Completo 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 Música 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 Guitarra 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 Rosado Rosado Toca Centro Otro Locado Secudo A Tinta Tinta Extraño Extraño Excelente 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 Oeste Río 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 Lento 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 Puede 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 Cara 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 Grabar 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 Imagen 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 Madera 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 Hoy 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 Excelente 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 Oeste 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 Río 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 Lento Oeste Lento 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 Puede Puede Cara Cara Grabar Grabar Imagen Imagen Madera Madera Hoy Hoy Plata 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 Temeroso 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 Dormir 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 Dólar 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Prueba 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 Otro 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 Incorrecto 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 Cosa 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 Minuto 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 Plata Plata Temeroso Temeroso Dormir Dormir Dolar Dolar A menudo A menudo A menudo Prueba Prueba Otro 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 Incorrecto 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 Cosa 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 rodar rodar matar 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 enseñar 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 espacio 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 ensalada 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 toque 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 volverse 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 temprano 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 techo 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 Rodar Rodar Matar Matar Enseñar Enseñar Espacio Espacio Ensalada Ensalada Toque Toque Volverse Volverse Salir Temprano 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 Techo Techo Obtener 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 Pollo 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 Excursionismo 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 problema 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 para 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 sostener 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 seco 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 grande 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 cerca 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 playa 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 obtener obtener pollo 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 excursionismo 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 problema 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 para 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 sostener Ciao la si tambien efectivamente playa enfermos montaña 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 habitación 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 bajo 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 sello 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 introducir 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 Casa Golpear 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 Piloto 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 Diario 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 Enfermos Enfermos Montaña Montaña Habitación Habitación Bajo 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 Sello 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 Introducir Introducir Casa 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 Golpear 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 Diario 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 Lavar 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 Sir Sello Sir Sello 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 Paz, cien, 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 pasar, pasar, pasar. Jumpan, 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 jumpan. Jumpan, 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 jumpan. Jumpan, jumpan, jumpan. Jumpan, acampar. Pantalones, pantalones, pantalones. Crecer. 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 Lavar. Lavar. Señor. Señor. Paz. Paz. Cien. 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 Pasar. 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 Jumpan. Jumpan. aire aire acampar acampar pantalones pantalones crecer crecer muerto 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 gritar 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 haki 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 pesado 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 tener 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 diccionario 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 cesta cuello 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 carne 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 muerto muerto gritar gritar aquí aquí cama cama pesado pesado tener tener diccionario diccionario cesta 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 cuello cuello carne carne camisa 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 Cambiar. Estrella. 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 Abajo. 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 Comida. 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 Tuvo. 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 Piso. 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 Madre. 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 Hora. 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 Camisa. Camisa. Rojo. Rojo. Cambiar. Cambiar. Estrella Abajo Comida Tuvo Tuvo Piso Piso Madre Madre Hora Hora Tarde 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 Cortina 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 Azul 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 Familia 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 Traer 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 Gerir 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 Mujer 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 Campana 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 Ciudad 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 Arroz 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 Tarde Tarde Cortina 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 Azul Azul Familia Familia Traer 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 Gerir 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 Mujer 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 Campana 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 Ciudad Ciudad Arroz 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 Cielo 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 Agujero. 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 Rico. 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 Brazo. 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 Escribir. 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 Almuerzo. 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 Pensar. 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 Mira. 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 Cuerpo. 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 Ruidoso. 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 Cielo. Cielo. Agujero. Agujero. Rico. 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 Brazo. Brazo. Escribir. 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 Almuerzo. 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 Pensar. Pensar. Mira. Mira. Cuerpo. Cuerpo. Ruidoso. Ruidoso. Comprar. 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 Comienzo. 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 Comienzo Peligroso 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 País 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 Juguete 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 Estrecho 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 A la A la A la A la Luna 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 Años 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 Comienzo Peligroso País Juguete Estrecho Ala Luna Luna Años Años Pero Pero Pedir 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 Negro 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 Suelo 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 Así que Así que Así que Así que Así que Marcar Marcar Hablar 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 3 Cruzar 3 Cruzar 5 6 Pobre 2 Pobre. 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 S. 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 Pocos. 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 Pedir. Pedir. Negro. Negro. Suelo. Suelo. Así que. Así que. Marcar. Marcar. Hablar. Hablar. Cruzar. Cruzar. Pobre. Pobre. S. S. Pocos. Pocos. Nunca. 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 Vaca. 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 Conducir. 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 Árbol. 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 Dar. 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 Tamaño. 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 Todavía. 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 tío ellos 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 bebé 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 nunca nunca vaca 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 conducir conducir árbol árbol dar dar tamaño tamaño todavía 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 tío tío ellos ellos bebé 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 práctica 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 tiza 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 oler póster 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 malo malo cuchara 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 ken 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 llave 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 patada sombrero práctica práctica tiza tiza oler oler póster póster malo malo cuchara cuchara quien quien llave llave patada patada sombrero 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 nieve 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 álbum 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 melón 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 Oír. Grupo. 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 Vacío. 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 Viaje. 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 Lámpara. 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 Palo. 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 Nieve. Nieve. Album. Album. Parque. Parque. Melón. Melón. Oír. Oír. Grupo. Grupo. Vacio. Vacío. Viaje. Viaje. Lámpara. Lámpara. Palo. Palo. Norte. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Borrador. 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 Entender. 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 Calentar. 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 Temporada. 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 Gastar. 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 Millón. 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 Pez. 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 Sentar. Sentar Norte Antes de Borrador Entender Entender Calentar Calentar Temporada Temporada Gastar Gastar Millón Millón Pez Pez Sentar Sentar Mucho 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 Sediento 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 yo 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 que 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 llegar 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 cerdo 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 hamburguesa 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 pronto 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 Número 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 Año 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 Mucho Mucho Sediento Sediento Yo 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 Que Que Llegar 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 Cerdo 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 Hamburguesa Hamburguesa Pronto 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 Número 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Danza 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 Llamada 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 Subida 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 Por 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 Tranquilo 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 Volar 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 Este 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 Morir 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 Guay 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 Me gusta Me gusta Danza Danza Llamada Llamada Subida Subida Por Por Tranquilo Tranquilo Volar Volar Este Este Morir Guay Guay Seguro 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 Nariz 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 Amplio 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 Caliente Caliente Si 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 Compañera 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 de clases 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 Debajo 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 una vez una vez una vez una vez estúpido 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 ser 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 seguro seguro nariz nariz amplio amplio caliente caliente sí sí compañera de clases compañera de clases debajo 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 una vez una vez una vez estúpido estúpido ser 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 fresco 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 nosotros 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 com coli 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 colina colina construir 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 Clima 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 Fresa 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 Botella 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 Genial 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 Oficina 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 Famoso 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 Fresco 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 Nosotros 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 Colina Colina Construir 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 Clima 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 Fresa 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 Botella Botella Genial 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 Oficina 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 Famoso 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 Seguir 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 Casete Gratis 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 Mil 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 Tulipan 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 Repetir 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 Banco 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 Mediante 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 Alrededor 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 Encontrar 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 Seguir 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 Gratis 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 Mil Mil Tulipan Tulipan Repetir Re Mediante , seguir ser - planting Encontrar enced Captain Alrededor. Encontrar. Encontrar. Vender. 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 Nadar. 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 Placer. 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 Sopa. 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 Suficiente. 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 Puente. Puente. puente tienda tienda comer mitad 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 ejemplo 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 vender vender nadar placer 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 puente tienda 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 comer comer primer mitad mitad ej ej ejemplo sensación 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 labio 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 lado 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 verde 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 ahí 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 lo 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 supermercado vaso 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 metro 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Sensación Sensación Labio Labio Lado Lado Verde Verde Ahí Ahí Dios Dios Supermercado Supermercado Vaso Vaso Metro Metro Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Cuadrado 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 Restaurante 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 Ganar 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 Siguiente 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 Enviar 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 portón 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 dos veces dos veces dos veces dos veces tú 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 cumpleaños 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 cocina 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 cuadrado cuadrado restaurante 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 ganar ganar siguiente 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 enviar 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 portón portón en dos veces dos veces dos veces dos veces Cocina Apartamento Selva 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 Nota 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 Multa 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 hielo apartamento selva selva nota multa hasta que hasta que no no por qué por qué contar contar gente gente hielo hielo espere 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 mono 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 entren entrenar 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 bienvenido 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 noticias 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 pintar verano 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 fuego 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 blanco 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 espere espere mono mono entrenar entrenar bienvenido bienvenido noticias noticias querer querer pintar 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 verano verano fuego 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 blanco blanco caso 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 impresión 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 pequeño pequeño cansado oscuro oscuro reunirse 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 parte superior parte superior parte superior parte superior también 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 bien 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 ocurre 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 caso impresión impresión pequeño 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 cansado cansado oscuro 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 También. Bien. Bien. Ocurrir. Ocurrir. Atrás. 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 Ven. 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 Frío. 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 Quemar. 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 Cero. 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 Dinero. 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 Paseo. 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 Palabra. 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 Lago. 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 Cada. 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 CADA ATRÁS ATRÁS VEN VEN FRÍO FRIO QUEMAR QUEMAR CERO CERO DINERO DINERO PASEO PASEO PALABRA PALABRA LAGO CADA CADA CORREO 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 CAMINO 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 IZQUIERVA 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 BIBLIOTECA 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 Nuevo 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 Pie 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 Niña 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 Llorar 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 Alfiler 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 Calcetín 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 Correo Correo Camino 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 Izquierda 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 Biblioteca Biblioteca Nuevo 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 Pie 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 Niña 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 Lloro Cancetín Lloro Para descargarse ¿Cuáles son los pelos? Montenar No tomas la palabra Oppedlas Calcetín Calcetín Será 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 Hijo 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 Perder 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 Bicicleta 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 Fruta 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 Justa Justa Lista 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 Regreso 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 Hace 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 Delfín 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 Será Será Hijo Hijo Perder Perder Bicicleta Bicicleta Fruta Fruta Justa Justa Lista Lista Regreso 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 Hace Hace Delfín 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 Piedra 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 Tablero 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 Gordo 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 Círculo 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 Petróleo 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 Vivir 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 Guerra 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 Triste 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 Pierna 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 Mañana 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 Piedra 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 Tablero Tablero Gordo 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 Círculo Círculo Petróleo Petróleo Piedra Vivid Piedra Espíritu Tienes Tieto Tienes 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 pierna mañana mañana jugar 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 detrás 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 casar 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 Casar. Casar. Libro. 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 Bolígrafo. 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 Prisa. 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 Piscina. 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 Marzo. 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 Cepillo. Marzo. Cepillo. 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 permanecer jugar jugar detrás detrás casar casar libro libro bolígrafo bolígrafo prisa prisa piscina piscina marzo marzo cepillo cepillo permanecer permanecer cinta 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 terminar 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 Eliminar. Algunos. 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 Oveja. 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 Divertido. 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 Preguntarse. 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 Ir. 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 Disfrutar. 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 Nombre. 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 Cinta. Cinta. Terminar. Terminar. Algunos. Algunos. Oveja. Oveja. Divertido. Divertido. Preguntarse. Preguntarse. Nube. Nube. Ir. Ir. Disfrutar. Disfrutar. Nombre. Nombre. Zena. 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 Trabajo. 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 Trabajo Hola 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 Teléfono 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 Hecho 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 Ventana 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 Línea 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 O O O O Viento 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 Esquina 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 Cena Cena Trabajo 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 Hola Hola Trabajo 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 Hela Trabajo Más Tem конcución Tranquil línea o o viento viento esquina esquina regla 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 bañera 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 tenis 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 pregunta pregunta brillante 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 niño 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 flor 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 iglesia 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 autobús 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 motor 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 regla regla su depart bañera 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 Brillante. Niño. Niño. Flor. Flor. Iglesia. Iglesia. Autobús. Autobús. Motor. Motor. Corto. 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 Antiguo. 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 Despertar. 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 Prima. 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 Caminar. 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 excusa 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 sonar 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 saber 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 sí 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 forma 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 corto corto antiguo antiguo despertar despertar prima prima caminar caminar excusa 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 sonar sonar sí saber saber sí 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 Forma. Forma. Mañana. 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 Dulce. 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 Estudiante. 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 Y. 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 Alguna. alguna 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 puntuación 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 delgado 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 largo 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 correcto 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 asiento 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 mañana mañana dulce 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 estudiante estudiante y y y alguna alguna puntuación puntuación delgado 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 largo largo correcto correcto asiento asiento semana 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 sal 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 café 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 trozo 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 vestir 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 suave 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 Suave. Campo. 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 Feliz. 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 Ropa. 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 Entonces. 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 Semana. Semana. Sal. Sal. Café. Café. Trozo. Trozo. Vestir. Vestir. Suave. 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 Campo. Campo. Feliz. Feliz. Ropa. 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 Entonces. Entonces. Velocidad. 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 Cortar. 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 Recuerda. 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 Mar. Mar. Afuera. 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 Profundo. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Agradable. 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 Deletrear. 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 Vestido. 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 Velocidad. Velocidad. Cortar. Cortar. Recuerda. Recuerda. Mar. Mar. Afuera. Afuera. Profundo. Profundo. Lo siento. Lo siento. Agradable. Agradable. Deletrear. Deletrear. Vestido. Vestido. Anillo. 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 Reina. 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 Lánfar. 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 Diente. 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 Importar. 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 Ruido. 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 Utilizar. 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 Tierra. 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 Responder. 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 Ella. Anillo. Anillo. Reina. Reina. Lánfar. Lánfar. Diente. Diente. Importar. Importar. Ruido. Ruido. Utilizar. Utilizar. Tierra. Tierra. Responder. Responder. Ella. Tierra. Ella. Tigre. 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 Mantequilla. 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 Mes. 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 Invierno. 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 Siempre. Siempre. Siempre Siempre Historia 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 Caja 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 Curso 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 Hermoso 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 Tipo Tigre Tigre Mantequilla 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 Mes 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 Invierno 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 Siempre 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 Historia Historia Caja 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 lejos página página película 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 fútbol 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 calendario 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 Ejercicio 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 Otoño 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 Presente 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 Aeropuerto 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 Huelga 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 Lejos Lejos Página Página Película 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 Fútbol Fútbol Calendario 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 Ejercicio 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 Otoño 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 Aeropuerto 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 Huelga 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 Bolso 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 Tenedor 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 Cámara 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 Silla 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 Computadora 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 Odio 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 Joven 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 Frente 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 Ligero 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 Cuenco 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 Tenedor Tenedor Cámara 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 Silla Silla Cuenco 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 Frente Ligero Ligero Cuenco Cuenco Vela 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 Paso 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 Mismo 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 Espejo 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 Tomar 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 Muy 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 Boleto 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 Estudiar 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 Acuñar 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 Después 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 Vela Vela Paso Paso Mismo Mismo Espejo Espejo Tomar Tomar Muy Muy Boleto Boleto Estudiar Estudiar Acuñar Acuñar Después 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 Plátano 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 Estación 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 Televisión 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 Grueso Grueso Amable 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 Escalera 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 Fijar 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cambio 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 Llevar 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 Plátano Estación Estación Televisión 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 Grueso Grueso Amable Amable Escalera 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 Cambio. Llevar. Llevar. Templo. 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 Tonto. 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 Calle. 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 Sur. 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 Arena. 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 Esconder. 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 Lugar. 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 Ocupado. 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 Gallina. 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 Giro. 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 Templo. 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 Tonto. Tonto. Calle. Calle. Sur. Sur. Arena. Arena. Esconder. Esconder. Lugar Lugar Ocupado Ocupado Gallina Gallina Giro Giro Sueño 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 Sonreír 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 Isla 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 Jaller 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 Esperanza 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 Mercado 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 Gris 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 Gris. Violín. 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 Redondo. 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 Hombre. 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 Sueño. Sueño. Sonreír. Sonreír. Isla. Isla. Ayer. Ayer. Esperanza. Esperanza. Mercado. Mercado. Gris. Gris. Violín. Violín. Redondo. Redondo. Hombre. 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 Dubbo. 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 Jabón. 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 Residuos. 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 Dejar. 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 Puerta. 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 Entre. 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 Leer. 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 Servicio. 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 Oro. 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 Eso. 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 Dubbo. Dubbo. Jabón. 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 Residuos. Residuos. Dejar. Dejar. Puerta. 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 Entre. Leer. Leer. Servicio. Servicio. Oro. Oro. Eso. Eso. Oportunidad. 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 Corazón. 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 Visitar. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dama. 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 Hija. 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 D. 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 Caballo. 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 Descanso. 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 Ayuda. 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 Oportunidad. Oportunidad. Corazón. Corazón. Visitar. 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 Otra vez. Otra vez. Dama. Dama. Hija. 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 D. Caballo. Caballo. Descanso. Descanso. Ayuda. Ayuda. Ciervo. 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 Enfermo. 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 Llenar. 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 Terminado. 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 Noche. 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 Patata. 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 Soplo. 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 Naranja. 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 Mapa. 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 mapa gen 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 ciervo ciervo enfermo enfermo llenar llenar terminado terminado noche noche patata patata soplo soplo naranja naranja mapa mapa gen gen vegetal 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 tomate 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 abuela 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 a a banda 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 falda 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 lección 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 pectaculo espectáculo 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 acto 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 alto 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 vegetal 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 tomate tomate Abuela Abuela A A Banda Banda Falda Falda Lección Lección Espectáculo Espectáculo Acto Acto Alto Alto Guante 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 Fuerte 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 Pared 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 Perdón 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 Empezar 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 bandera 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 paraguas 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 bolsillo 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 amarillo 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 muñeca 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 guante guante fuerte 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 pared pared perdón perdón empezar 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 bandera 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 paraguas paraguas bolsices pul y pul y bolsillo amarillo muñeca perro 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 capa 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 último 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 débiles 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 decir 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 como 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera sala 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 mesa 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 perro 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 DÉBILES DECIR DECIR CÓMO CÓMO POR SUPUESTO POR SUPUESTO LA CARRETERA LA CARRETERA SALA SALA MESA MESA OREJA 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 LA 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 CLASE 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 PLATO 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 OSO 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 RELOJ 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 Desde 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 Bote 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 Oreja Oreja La La Clase Clase Plato Plato Derecho Derecho Oso Oso Tormenta 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 Reloj 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 Bote Bote Canta 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 Ambriento 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 Estufa, estufa, a lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo, pelo, pelo. Pelo, pelo, almacenar, 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 saltar. Saltar, saltar. Jalar. 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 Sucio. 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 Cuidado. 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 Canta. Canta. Hambriento. Hambriento. Estufa. Estufa. A lo largo. A lo largo. Pelo. 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 Saltar. Saltar. Jalar. Jalar. Sucio. Sucio. Cuidado. 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 Partido. 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 Deporte Bonita 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 Granja 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 Zapatos Zapatos Zapato Zapato Mentira 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 Paga 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 Listo 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 Manzana Manzana Partido Partido Juego 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 Deporte Deporte Bonita 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 Granja 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 Zapatos 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 Mentira 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 Paga 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Todos! 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 ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Mantener! 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 ¡Hermano! 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 ¡Rosa! 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 ¡Firmar! 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 rodilla rodilla vapor 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 hasta 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 par 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 modelo 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 mano 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 muchos 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 esta noche esta noche esta noche esta noche pájaro 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 unirse 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 Vapor Vapor Hasta Hasta Par Par Modelo Modelo Mano Mano Muchos Muchos Esta noche Esta noche Pájaro Unirse Unirse Hierba Hierba Equipo 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 Captura 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 Azúcar 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 Subterráneo 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 Suerte 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 Mayo 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 Uva 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 A través de 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 Manguera 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 Té 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 Captura Azúcar 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 Subterráneo 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 Suerte 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 Mayo 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 Uva 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 Hasta Cómica Mez Cómica cosmic Alejandra Y Mez Y gato entre 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 fecha 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 donde 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 corbata 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 en punto en punto en punto en punto rey rey desayuno desayuno alegre 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 caramelo ... caramelo caramelo ... caramelo Gato. Gato. Entre. Entre. Fecha. Fecha. Dónde. ¿Dónde? Corbata. Corbata. Genpunto. Genpunto. Rey. Rey. Desayuno. Desayuno. Alegre. Alegre. Caramelo. Caramelo. Vacaciones. 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 Diapositiva. 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 Pera. 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 Cómo. Cómo. Crema. 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 Solo. Ok. solo con 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 abierto 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 león 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 limpiar 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 vacaciones 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 diapositiva diapositiva pera como 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 crema crema solo 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 con 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 abierto 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 león 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 limpiar 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 de vera de vera debera 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 fin Fin, 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 fin. Movimiento, movimiento, movimiento. Aprender, 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 correr, correr. Correr, correr. Lluvia. 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 Pequeña. 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 Dedo. 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 Primavera. 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 Globo. 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 Debera. Debera. Fin. Fin. Movimiento. 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 Aprender. Aprender. Corre. 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 Lluvia. Lluvia. Pequeña. 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 Dedo. Dedo. Primavera. Primavera. A periods. Po猜. Irobo. Globo. Raspberry. Gracias.